¡Staniki! ¿Qué hay, amigo? ¿Es en serio? Que alguien me llame cuando salgas de la cirugía. Deberías ir a verlo. Solo es trabajo. Ricky ha estado para ustedes. ¡El diablo está en los detalles, amigo! ¡Aplantic City! ¡Allá vamos! ¿Qué tenemos? El cáncer de Ricky volvió. ¿Por qué tiene que ser cáncer? ¿Eso no preocuparía a todos? Sí, y eso nos llevará directo a la serie. Por Ricky Staniki. El mejor amigo que nunca tuvimos. Mi bebé nacerá seis semanas antes. Yo nací seis semanas antes. ¡Carajo! Quiero saber dónde diablos estuvieron anoche. Llamamos a cada hospital en Albany y no hay registros de un Ricky Staniki. ¿Dijimos una mentira? Solo eso. Cientos y cientos de veces durante muchos años. Y si sabe la verdad, adiós matrimonio. ¿Y si contratamos un actor para que sea Staniki? El duro Rod, imitador de rock and roll para adultos. Tengo todo un acto de lado a lado, de arriba, abajo, eyaculación. Gracias por venir, damas y caballeros. Me excita estar aquí. Esta es una muy mala idea. Ay, Dios. He roto mi récord mundial por... Ricky está en el programa. ¿Lo olvidan? Ay, Rod. Esto no es lo que crees. Es orina. Porque quiero que admitas que Ricky Staniki no existe. ¡Hola, maizpoca! ¡Staniki! ¡Oh, sí! Él es Ted Sommerhaze, mi jefe. Ted, es un placer. Me encanta tu traje y los implantes. ¿Qué cosa? De pelos. Son nuevos, ¿no? Este es mi pelo. Adiós trabajo. That's my best friend. She a real baby. Gonna dance floor. Qué gran noche, ¿o no, chicos? She throw it out and come back in. That's my best friend. Quedó fascinada con su amigo Staniki. Y vaya que tiene bastantes pelotas, ¿cierto? Por eso lo contraté. Es genial. Usted dijo... ¿Quisiera repetirlo otra vez? No podemos perderlo de vista. Faltea el nacimiento de mi hijo y dejé que un imitador usara un cortapuros para circuncidarnos. Terminamos. Staniki, eres increíble. Se acabó el show. Soy Ricky. Ricky, Staniki, no es real. Sí, mi trabajo apestaba. Pero ahora tengo todo eso. Ricky. ¿Es un fraude, señor? ¿De qué está hablando? Como deshacerlo, sé él. Cada vez que intenta decir algo, es como si se pusiera un pene en la boca. Santo cielo, es cierto. Ahora estoy cargando las pelotas. ¡Gracias!